Hola, te habla Alexa de Presencias Ocultas y hoy te contaré la historia del niño de piedra que se encuentra en Vista Hermosa, Ciudad Bolívar, Bogotá. Cuenta la leyenda que existió una familia de pastores cuya labor era cuidar las ovejas en las laderas del sur de Bogotá. Cuando una desafortunada mañana, la madre insistió a su hijo para que se levantara de la cama, tomara el desayuno y se apresurara a pastorear los rebaños como era de costumbre. No obstante, el chico respondió muy mal a su madre, en un tono grosero y agresivo. A regañadientes salió de su casa sin despedirse de su madre. Ella, en medio de su tristeza por la reacción de su hijo, se desbordó en llanto hasta quedarse dormida. Al despertarse, asustada, se dio cuenta que se le había hecho tarde para hacer el almuerzo y llevárselo a su hijo en lo más alto de la hacienda. Era de esperarse que su hijo la llenaría de insultos y de ofensas. Por llegar tarde con el almuerzo, esta mujer, llena de tristeza y al mismo tiempo de rabia, le grita a su hijo, en piedra te convertirás. Se dice que desde esa noche, la mujer no volvió a ver a su hijo, pero en la mañana siguiente, observó cerca a su casa una piedra con la figura del menor y recibió su castigo por maltratar a su mamá. Sobre este lugar, existen múltiples rumores. Vecinos del sector aseguran que la roca ha sangrado y que hay momentos en los que escuchan un llanto en las noches. También dicen que da gran curiosidad que los perritos callejeros ladran y aúllan cuando se acercan al lugar. De igual forma, existen quienes dicen que el tamaño de la piedra ha aumentado con los años y que ésta consigue deseos a las madres que piden por sus hijos, por lo que es común encontrar ofrendas en ese espacio. Esta piedra, conocida también como la Piedra del Muerto, se ubica en la localidad de Ciudad Bolívar, entre el barrio Capri y el sector del Lucero. Esta piedra tiene 4 metros de largo por uno de ancho que reposa en el suelo. Este lugar se roba todas las miradas, pues despierta la curiosidad de los transeúntes. Su forma es la de un hombre acostado con los brazos puestos sobre su pecho. Muchas personas aseguran que se sienten energías especiales. Este lugar también se ha convertido en un sitio de peregrinación donde muchas personas, especialmente mujeres y madres, acuden a pedir milagros relacionados con la protección y corrección del comportamiento de sus hijos. También hombres y niños peregrinan a esta piedra para solicitar salud, protección y bendiciones, pues dicen que esta piedra ha hecho realidad muchas de estas peticiones. Hay una estatua del divino niño que es quien custodia al niño de piedra. Algunos creyentes atribuyen poderes milagrosos a esta piedra, quienes traen a familiares enfermos o a quienes buscan trabajo, con la esperanza de que el contacto con la piedra ofrezca una solución a sus problemas. Pues se asegura que algunos experimentaron mejorías significativas en enfermedades crónicas y agudas después de tocar al niño de piedra. Algunos visitantes suelen dejar ofrendas como flores, velas, cruces y pequeños obsequios en este lugar, en agradecimiento por los milagros recibidos o como parte de su petición. Aquí acercándonos un poco más, como les hablaba, las ofrendas que dejan, las cruces que las colocan sobre él, para que el niño de piedra haga realidad sus peticiones. Desgraciadamente, el lugar estaba un poco descuidado. Sobre la cabeza del niño de piedra hay una especie de altar donde la gente deja sus ofrendas, como dice este anuncio de Amamos, Niño de Piedra. Existe un libro escrito por Álvaro Cristancho Toscano que cuenta la leyenda de la Piedra del Muerto. Te invito para que te suscribas, le des like y me apoyes para más historias como esta.